No, papá Noel, yo no te había pedido esta bici, es muy linda, pero me fallaste. Yo te había pedido que volvieran mis papás. ¿Papá Noel? ¡Papá! ¡Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Cotocha! ¡Feliz Navidad, Cotocha! No sabés la que pasamos mientras estuviste ahí metido en esa celda, Martín. No, me lo pude imaginar perfectamente bien. Constanza estaba más difícil que nunca. Si no hubiese sido por Alfredo, estábamos hoy metidos en una zanja, los tres. De eso te hablaba cuando te decía que me lo puedo imaginar bien, pero te aviso, José, yo ya estoy acá y esto se va a terminar inmediatamente. Quédate tranquilo. Te quiero. ¿Pierro? Soy Coqui, que sabe, yo también quiero un abrazo. Pero por supuesto, venga, que siempre voy a pedir abrazos. Para siempre, para mi reina. Bueno, entonces después vas por la cocina y me da los que me tocan a mí. Pero por supuesto que sí, mira Rosita. Sí, mi querida, porque vos sos mi hijito, casi mi hijito. Y yo estaba muy asustada estos días, no pude desimaginarte. ¿No te dije siempre que sos como mi vieja y que yo no podría vivir sin vos? ¿Te lo digo o no? Sí, decime, decime que me gustan. Voy a hacer algo de comer por si tienen hambre, sin cebolla, porque no pienso llorar ni una sola vez. ¿Qué estás contando? Le estoy contando parte de la aventura que nos tocó vivir. Le estoy contando, por ejemplo, cuando tuvimos que atravesar ese acantilado gigante donde usted casi se cae y yo lo salvé porque soy re capa, re genia y re valiente. ¿Vos estás hablando de ese charquito que era más o menos grande como esta mesa, de unos 20 centímetros de profundidad y yo me resbalé y me pusiste una mano en la espalda? Morita, si vas a contar las cosas de así, las cuento yo. No, yo quiero que nos cuente de los animales de salvajes y de Tobía. ¿Qué pasó con Tobía? Ya le mandé todo. Escúchame, yo quiero saber la parte esa que te mordió un león. Te mordió un león, o casi te mordió un león así con melena y con todo incluido. Chicos, no hay leones en el Amazonas. ¿Vos les estás hablando de cuando un quiz me mordió el cordón de las zapatillas? ¡Basta, Martín! ¡Morita! Si yo no puedo contar las cosas a través de mi propia experiencia, lo que vivió en mis ojitos, lo cuente usted. Y además me voy al gomentillo porque las quiero ver a las chicas. Ya estoy extrañando mi casa, ¿no? Ey, esta es tu casa. Y esta es tu familia. ¿Entonces me quedo? Ya son nuestros papás. Ya somos una familia, viejo. ¿No? ¿No? No, no, no.